La lluvia pertinaz que cayó la madrugada del 27 de abril durante seis horas en la parroquia de Borja de la provincia de Napo sorprendió a los 2.197 habitantes por el desbordamiento de la quebrada Josefina, afectando a varias viviendas que quedaron en medio de lodo y palos. Mientras que en las calles se observa adoquines totalmente alzados, llenos de escombros, y es que las afectaciones también se dieron en dos unidades educativas, donde ingresó el agua y lodo que llegó hasta los 40 centímetros de alto en las paredes de las aulas. En el recorrido de daños a causa del aluvión, las instalaciones de la Junta Parroquial y el Sindicato de Choferes también fue afectado, y es que aproximadamente 500 metros cubrió de escombros y lodo un tramo de la carretera principal de Baeza a El Chaco. El apoyo de todos los pobladores y autoridades de la localidad se alertó y brindó la ayuda correspondiente. Más de 300 personas, entre ciudadanos, bomberos de Quijos, Archidona, funcionarios públicos, realizaron labores de limpieza de los espacios donde ocurrió este hecho. En total fueron cuatro casas afectadas, dos establecimientos educativos e instituciones públicas. Al momento, el COE cantonal se encuentra activado y alerta ante cualquier situación que pueda ocurrir a causa de las lluvias en la Amazonía. Con edición de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias al Día.